¡Eso es! Bueno, la canción en sí, cuando empecé a escribir la letra, era más una llamada a la vuelta a la tierra, a volver a ser consciente de que el hombre pertenece a la tierra igual que el resto de los animales o el resto de las plantas del planeta. Es una concepción muy americana, muy del indígena americano. Y yo pretendía hacer algo así, estaba leyendo mucho a Castaneda y a algunos chamanes y a algunos brujos tipo María Sabina y a algunos de estos mexicanos. Y me gustaba mucho esa concepción. La verdad es que luego, pues quiera o no, siempre es algo de frases más personales en todo este texto. Y entonces sí que puede haber algún llamamiento a lo que hemos sido y lo que queremos ser en el futuro. Y mi propuesta personal es una propuesta de mejoría, de intentar cambiar. Creo que por lo general existe una actitud muy escéptica por parte de la gente, muy acomodaticia, muy de sentarse en su sopa y no actuar. Mi postulante de eso es decir, es el momento de actuar. Tengas 17, tengas 40, tengas 82. O sea, creo que todos podemos aportar algo. En Deshacer el Mundo, ¿a qué te refieres con la frase el bostezo universal? Ahora, cuando vuelvo a España, muchas cosas de la televisión, sobre todo. Pero es un poco esa actitud general de aburrimiento, de no saber qué hacer, de no tener las ideas claras, de pensar que esas ideas locas que se nos ocurren en una noche así iluminada, no pueden servir para nada o no pueden ser llevadas a la práctica. Yo pienso que, no sé, doy un voto positivo a la locura, ¿no? Venga, vamos a hacer un poco alguna... Vamos a aventurarnos a ver si podemos cambiar con estas ideas, un poco salidas de tono, a ver si podemos cambiar cosas de este mundo. Enrique Búmuri sigue preocupado por la situación sociocultural en el mundo y de la actitud de la juventud en ese momento. Ahora explícanos a qué te refieres en Iberia sumergida con la frase descreo de la razón de la mayoría. Bueno, descreo de la razón de la mayoría es la frase más antidemocrática que hay en todo el disco. La verdad es que observando los resultados de las elecciones o los resultados de los discos más vendidos o los resultados de los libros más vendidos, me resulta muy difícil estar de acuerdo con esa mayoría que en teoría es la que gobierna las listas de éxitos o la que gobierna el país. Normalmente, como pasa que yo nunca estoy de acuerdo con esas elecciones, pues no tengo más remedio que decir que no estoy de acuerdo con la opinión general de la gente. Por eso muchas veces me planteo si realmente el sistema democrático es un sistema justo. porque muchas veces el hecho de que salga Gloria Estefan como número uno de listas de ventas me hace pensar, joder, cantidad de música buena que se está perdiendo en este país porque el concepto general de la mayoría es Gloria Estefan, no es cantidad de discos que me entusiasman a mí. Quizás si yo tuviera la ocasión de ser el tirano de este país, las cosas cambiarían, a peor seguro. ¿Cómo fue hacer música en la década de 1980? Bueno, es que los 80 en general fueron unos años muy materialistas, unos años en los que en cuanto a música se estableció un poco la estructura actual del negocio musical. Y hubo una serie de gente que se pensó que eso iba a durar para siempre, que cualquier grupo de tres a cuarto iba a salir, iba a vender 50.000 copias y podría salir por 120 pueblos españoles a hacer galas a 4 millones de pesetas. Eso afortunadamente está cambiando y está desapareciendo. Vuelve a haber una iniciativa privada que creo que es una iniciativa más justa. Nunca esta iniciativa privada va a pagar esas cantidades de dinero a grupos con ventas no impresionantes y creo que va a poner a cada uno, a los músicos, a los empresarios, a las radios, a las compañías de discos, a las editoriales, a todo el mundo los va a colocar un poco en su sitio. El volver a tener una concepción más real del mundo en el que vivimos. Búmburi, ¿en la industria musical qué impacto tiene el decir yo soy comercial, entre yo ser underground o alternativo? Yo pienso que la postura más fácil es cuando realmente no eres nadie, cuando realmente no vendes ni un solo disco, el decir que eres independiente. Es que no te quedan más cojones que ser independiente, es que no vendes discos, es que nadie escucha lo que estás diciendo. Entonces, por supuesto que eres independiente, que eres alternativo, que eres underground. Ah, eso no digo que no tenga mérito, personalmente pienso que no es muy sustancial. Creo que son los grupos, conforme van creciendo y conforme van llegando a más públicos, los que deben adoptar este tipo de posturas más radicales, más comprometidas. Por eso quizás yo admiro la posición que tiene, la postura que ha tenido U2 durante mucha parte de su carrera, o la postura que tiene Pearl Jam cuando en Estados Unidos se enfrenta a Ticketmaster. Enfrentarse a Ticketmaster es una cosa que no puede hacer un grupo que vende 5.000 unidades. Lo tiene que hacer un grupo que vende millones de copias, porque puede hacer un boicot a una empresa de esa categoría. Somos los grupos que vendemos muchas cantidades de discos los que tenemos que hacerlo. Estamos obligados. Y esa postura no es en absoluto como daticia. Esa postura es más bien incómoda, porque te busca problemas, te busca enfrentamientos con gente que maneja el negocio. Lo que BoomBury nos está diciendo es que musicalmente tu música o es buena o es mala. Y de ahí crearás tú un impacto. Eso es lo que te hará vender y te dará una posición dentro del gusto musical. Bueno, continuando con la entrevista, BoomBury, ¿qué libertades te permites tú siendo un artista o músico? Pues yo creo que a nivel artístico sí que tienes una cierta libertad. Lo que pasa es que a nivel promocional existe un ABC de la promoción que va cambiando con los años, pero que siempre está un poco establecido y que te obliga a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en los últimos años se ha instaurado como un nuevo medio de promoción el hacer los acústicos típicos. Se ha convertido como una especie de obligación y es muy difícil decir que no, porque esa es la nueva fórmula para promocionar el grupo. No es algo que se han inventado las compañías de discos, pero ahora han adoptado y ahora mismo lo exigen prácticamente. El grupo puede decir que no, pero también puede ver un poco en qué lado se está equilibrando la balanza. Y yo en estos momentos prefiero decir que sí a eso, a tener que volver a hacer playbacks en televisión, en el programa de Armida, como ocurría hace unos años. Entonces las cosas cambian y cada vez tienes unos medios diferentes de promoción. Hay que ir un poco esquivando los marrones e intentar hacerlo a tu manera. Pero en el artístico yo creo que cualquier grupo puede hacer lo que quiera. No existe ningún tipo de coacción. En nuestro caso, además, la compañía de discos ha visto que haciendo lo que nosotros queríamos, el grupo ha tenido éxito. Ok, Bumburi. Y a nivel personal, ¿qué lecciones o enseñanzas te ha dejado a ti la industria de la música? Bueno, a lo largo de estos años se han aprendido bastantes cosas a nivel del negocio musical. ¿Qué consecuencias ha ocasionado el éxito en Héroes del Silencio? En general, durante una época, yo creo que a partir del segundo LP de Senderos de Tradición, la gente se extrañó mucho del éxito exagerado del grupo. Ese disco, de hecho, vendió tantísimos discos que yo creo que en un país tan envidioso como es España, pudo sentar mal a mucha gente y más a compañeros de negocio que están intentando ahí meter su disco como pueden en las listas. Luego, yo creo que a través de los años han visto que nosotros somos un grupo trabajador, que seguimos a nuestro rollo, con nuestra carrera, siguiendo nuestro camino sin molestar a nadie. Y que nuestro éxito en España y en otros países no es un éxito que interrumpa la carrera de otros artistas. No somos un grupo que esté copando los primeros puestos de ninguna lista constantemente. Ahora mismo, pues tenemos nuestros fans, vendemos a nuestros fans en un periodo de tiempo bastante rápido y después de eso el grupo pasa bastante desapercibido, hasta que vuelva a sacar un disco o hace una gira. Entonces somos bastante menos molestos y la gente ya no se siente tan incómoda, ya no hace tantos chistes con respecto al grupo. De tal forma, yo solo he hecho de menos. A mí me gustaba cuando oía chistes así sobre el grupo. La verdad es que me hacían reír y es bonito hacer reír a la gente. Ahora bien, ¿cómo Héroes del Silencio ha manejado el concepto trillado de sexo, drogas y rock and roll? Aquí lo que yo tendría mucho que decir con respecto a eso, el sexo o drogas y el rock and roll es una frase que yo considero bastante caducra. Sobre todo el pretender relacionar que el rock and roll no es rock and roll sin sexo y drogas. Quiero decir que puede ser completamente asexual, puede ser una persona que no se meta nada en drogas y ser un brillantísimo intérprete de rock and roll o compositor de rock and roll. Creo que no tienen por qué juntas. Eso ya es una elección de cada uno. Y creo que el sexo ha existido desde el principio de los tiempos y no nos traía más ninguno a nosotros aquí. Las drogas, pues prácticamente lo mismo. Desde que el hombre es hombre y levantó el cuerpo y se convirtió en homo erectus y empezó a probar todas las plantas que había a su alrededor y descubrió la manita muscaria y otras drogas que había a su alrededor. Están relacionadas con el hombre, no es precisamente con el rock and roll. También lo consumen los políticos y la consumen periodistas y cámaras de vídeo. Y el rock and roll es algo que yo particularmente siento muy fuerte, pero no veo que tenga que ir íntimamente unido a eso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la revolución que ha causado el sexo en la sociedad en nuestra época? Yo no veo nada revolucionario en el sexo. No sé, el sexo creo que es lo más normal del mundo, lo más corriente y moliente. Es lo que nos hace que estemos aquí vivos, ¿no? Y de hecho es un buen hobby, un buen pasatiempo. Ok, Bumburi, ok. Y ahora otra pregunta un poco fuerte. Con respecto a las drogas y otro tipo de sustancias, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión o experiencia? Mi posición con respecto a las drogas siempre ha sido la misma. Yo pienso que el hombre debe ser libre para tomar la sustancia que quiera. Creo que es necesario, por no decir imprescindible, experimentar con las drogas. Creo que te abre muchas puertas, muchos conocimientos a los que no accedemos de una forma consciente o de una forma en este estado de conciencia. Pero también pienso que hay mucha gente que las usa de una forma muy, no sé, muy a la ligera, pienso yo. Y normalmente he visto a mucha gente que ha utilizado estos mismos argumentos que estoy utilizando yo ahora mismo para utilizarlas a la ligera. Y es más, yo con estos mismos argumentos y pensando igual unos años atrás las utilizaba también muy a la ligera. Es muy fácil pasar la línea del uso al abuso, de la experimentación a la monotonía de la cotidianeidad. Yo ahora mismo estoy por mi máxima en su premisa, pues la experimentación. Y la experimentación es un caso aislado, no es un caso continuo, no es algo que tengas que hacer todos los días ni a todas horas. Ahora dinos cuál o cómo ha sido el impacto del rock en la sociedad. El rock and roll poco a poco se ha ido haciendo un gran negocio. Desde ese mismo momento las personas que son mayores que los que teóricamente hacen el rock and roll, que son los jóvenes, pues son los que están manejando este negocio. Desde ese momento ya los jóvenes no asustamos a las generaciones anteriores. Pero sigo pensando que el rock and roll es un buen vehículo para transmitir ideas, para transmitir sentimientos. El rock and roll como lo puede ser la canción latinoamericana. Creo que en Cuba la canción campesina ayudó mucho a la revolución. En México las rancheras han llevado letras que han sido muy revolucionarias en su momento. El blues ha sido un revulsivo social. El rock and roll lo ha sido en los 50. Creo que ahora mismo se puede utilizar cualquiera de todas esas músicas para llevar mensajes y para llamar la atención a la gente sobre un aspecto determinado de la problemática social y coyuntural. Búmburi, ha llegado a nuestros oídos muchas cosas negativas con respecto a la banda. Ahora dinos qué va a suceder luego de la gira avalancha con Héroes del Silencio. ¿Qué va a ser del grupo? Este es un punto de aparte de nuestra carrera que vamos a cerrar además con un disco en directo recopilatorio en el que va a ser un parón para reflexionar sobre el futuro del grupo a nivel musical estrictamente. Creemos que es imprescindible investigar otros caminos, buscar otro tipo de música, otro tipo de experiencias porque lo que nosotros hemos estado buscando a lo largo de estos 10 años ha sido buscar nuestro propio sonido y creo que en estos cuatro discos lo hemos definido. Está definido el que quiera saber qué es lo que es Héroes del Silencio, lo puede encontrar en cualquiera de nuestros discos, en unos más y en otros menos, claro. No tuve del todo claro lo que me acabas de decir, pero ¿nos podrías decir cuáles son los proyectos a corto plazo de Héroes del Silencio? Bueno, ahora mismo nos quedan un par de giras pendientes, una gira europea de festivales en la que incluimos la gira española por recintos de gran capacidad, que es la primera que hacemos desde hace tres años. Y la segunda gira es una vuelta a América, en la que vamos a ir desde Argentina, pasando por toda Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, Estados Unidos y México. Y después de eso, creo que el último concierto va a ser en Miami otra vez, supongo que a mediados de octubre, ahí se cerrará una etapa, como he dicho antes. Se supone que por entonces más o menos saldrá el disco en directo que vamos a grabar en esta gira española, que va a ser un disco que creo que nos va a venir muy bien, sobre todo para dejar muy claro qué es lo que ha hecho el grupo hasta ahora, hacer una mirada retrospectiva de toda la carrera del grupo, sobre todo para Latinoamérica, Estados Unidos, España, quizás haga menos falta recordarles lo que hemos hecho. Pero en fin, también creo que con un disco en directo es una buena manera de cerrar un capítulo. ¿Cerrar un capítulo? ¿Se va a separar Héroes del Silencio después de la gira de Avalancha? Leí el otro día un artículo, porque como he oído hablar tanto de esto, me apetecía a ver dónde había salido, y leí el artículo en el que salía que yo iba a hacer un disco en solitario, que sale dentro de pocas semanas, eso es una buena noticia, y tengo muchas ganas de oírlo, pero no tengo ni idea de quién ha hecho un disco con mi nombre, ni quién se ha encerrado con mi nombre a hacer un disco ahora mismo. La verdad es que no hay nada de cierto en todo eso. Simplemente vamos a hacer el disco en directo, que es lo próximo, y luego hay un parón en el que nos vamos a plantear diferentes vías de futuro. Y no es ningún secreto el que yo había estado ya interesado en la producción, voy a hacer otra producción. He hecho una colaboración para un tributo a Tequila. Esos son los proyectos en solitario. Y en el futuro, héroes de silencio no se disuelven. Uh, Enrique, siento que te has ido por la tangente, así que voy a ser bien directo contigo. ¿Planeas hacer un disco en solitario? La regla en la pista es muy larga, si tiene la suerte de estar apoyado por el público, como en nuestro caso. Yo no niego que en el futuro vaya a hacer un disco en solitario, pero sí que niego rotundamente que Héroes del Silencio se vaya a separar. Niega rotundamente que Héroes del Silencio se vaya a separar. ¿Es necesario que Héroes del Silencio cambie su estilo musical a partir de 1996, obvio, después de la gira de Avalancha? Como no he dicho antes, yo creo que ahora mismo el grupo ha llegado a un punto en el que musicalmente ha llegado a plasmar de una forma muy clara y definitiva cuál es su sonido personal. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es investigar y buscar unas nuevas apostas de futuro musicalmente hablando. Y yo de siempre he estado muy interesado en otras músicas que no eran estrictamente rock and roll. Desde las raíces de la música americana hasta últimamente mucho la música latinoamericana, por todos los viajes que he hecho personales y con el grupo a la América Latina. Y creo que ahí hay una fuente increíble de riqueza musical que quizás el único grupo que ha sabido plasmar adecuadamente haya sido Radio Futura como grupo y como concepto, o según mi opinión por lo menos. Y que creo que ahí dejo una vía libre que personalmente pienso que Juan Perros ha ido ahí a demasiado hacer lo latino olvidando la mezcla tan interesante que había con el rock and roll. Creo que eso es algo a tomar en cuenta, a tener en cuenta. También pienso que la tecnología actualmente nos ofrece unas posibilidades infinitas para mezclar con cualquier tipo de música y que muchas veces ha sido utilizada exclusivamente para intentar ahorrar dinero en vez de tener que alquilar una orquesta de cámara pues hacerlo con sintetizadores o en vez de utilizar una batería utilizar una caja de ritmos. Creo que las máquinas no deben de utilizarse de manera sustitutiva, sino que deben de utilizarse de una manera creativa, crear sonidos nuevos con esas máquinas, buscar sonidos inexistentes en la naturaleza. Y creo que esa es la mezcla interesante, el mezclar sonidos muy naturales como puedan ser de la música étnica latinoamericana o árabe que también me interesa mucho o hindú, por supuesto, que me interesa muchísimo, con toda esta tecnología, con una tecnología radicalmente artificial. Eso es lo que me parece más interesante. Y por supuesto todo con una base de rock and roll que es lo que lleva de mamá y es lo que me ha hecho estar donde estoy y que no puedo olvidar bajo ningún concepto. Pues me parece que están hablando muchísimo del tema. Y me parece también de que están en un estira y encoge bastante complicado. Ahora bien, Bumburi, ¿la religión ha influido cuando haces música? La verdad es que yo he estado muy interesado siempre por todo tipo de culturas y de filosofías indígenas o ancestrales. Y hubo una temporada en la que estuve muy interesado por medio de mis viajes a la India y a Nepal, pues estuve muy interesado en el hinduismo y en el budismo. La verdad es que con el tiempo lo único que he conseguido es incrementar ese interés, pero hacerlo más secreto. O sea, salí un poco quemado de la relación entre la religión y la música. Creo que son temas que no se deben de mezclar. Y más siendo que para mí era excesivamente importante todos esos descubrimientos que yo estaba haciendo o por lo menos para mi forma de pensar. Y desde el 93, 94 ya dejé radicalmente de escribir en torno a eso. Cuando en el último álbum hay algún tipo de ambientación hindú es más frígola. O sea, por ejemplo, en opio, pues sí que la canción está ambientada en la India, pero es un tema absolutamente frígola, como son los fumaderos de opio. La verdad es que eso me lo guardo para mí. Y todos mis descubrimientos, sobre todo, pues ahora estoy muy interesado en el chamanismo mexicano. Esas son cosas que no me gusta mucho hablar con la gente del Altedimacán. Ahora dinos de qué trata la letra de la canción para siempre. Esa canción, y yo espero que no la siente mal a mis compañeros de bruto, porque la hice un poco después de todas estas modas que hubo en el seno de los del silencio. Pues como un toque holístico, punto de opinión. De todas formas, se separa siempre, me parece mucho tiempo, pero estaba atribuyendo a mí. Me lo decía a mí mismo y a mis relaciones. Siempre me atosiva demasiado las relaciones muy largas, o las relaciones muy intensas. Las relaciones de absorción exigen demasiado, exigen tiempo, unas 24 horas ahí pendiente de la otra persona. Me gusta mucho la independencia, la mía y la de los demás. ¿Me estás diciendo entonces que héroes del silencio han estado juntos durante mucho tiempo, o demasiado tiempo? Joder, nosotros hemos estado mucho, mucho tiempo juntos en la carretera, que quema mucho, que es muy cansado, y quizás por eso nos planteemos ahora este parón, este punto de reflexión, para darnos un poco de tiempo para que nos vuelvan a entrar ganas de hacer cosas juntos. Quizás nos tomemos unos cuantos meses de vacaciones que nunca hemos tenido realmente, y así podamos tener esas ganas otra vez de hacer canciones juntos, de volver a emprender una gira. Nuestras giras son tan eternas que la verdad es que plantearnos hacer ahora mismo otro disco, y estar otro año y medio de gira no nos apetece. ¿Vacaciones en Héroes del Silencio? De corazón te lo digo que esperamos que no vaya a ser por mucho tiempo. Ahora dinos, ¿cómo funciona la estructura o la logística en Héroes del Silencio? Cada mundo dentro del grupo tiene su forma de ser y su forma de actuar ante la vida y ante la música. No tiene por qué coincidir ante la vida y ante la música, pero también nos hemos repartido un poco los papeles dentro de las funciones que puede haber dentro del grupo. Yo quizás veo más la cara y sean más bocaces y hablo más en contra, tengo que también estoy más en boca de la gente para bien y para mal. Por otro lado, hay gente que dentro del grupo, como compañeros dentro del grupo, están haciendo una labor importantísima a nivel musical y una labor importantísima a nivel administrativo, una labor importantísima a nivel de diseño de portadas, de diseño de camisetas, de aspectos que a mí particularmente me interesan menos, no por ello son menos importantes en absoluto. Entonces, en serio, ¿qué les parece como que yo estoy un poco más poderante? Porque yo... No es cierto, desgraciadamente para mí. Tras el éxito de la banda, ¿qué poderes o beneficios han adquirido ustedes dentro de la industria de la música? No, la verdad es que no, porque, por ejemplo, en cuanto a las producciones, yo noto que sí que se me abren las puertas de las compañías para escuchar lo que yo puedo llegar. He hecho dos y estoy a punto de hacer una tercera y tengo en plan una cuarta. Se me abren las puertas, sí, me reciben, pero no por ello quiere decir que vayan a fichar al grupo que yo estoy diciendo. Entonces, me da un poder muy relativo en ese aspecto. Quizás en cuanto al grupo, pues sí que nos da a los cuatro un poder mayor, ¿no? Porque el hecho de que vendamos muchos discos nos hace poder exigirle a la compañía una credibilidad mucho mayor sobre lo que vayamos a hacer. Nuestro grupo nunca ha entregado maquetas de los discos que iba a grabar. Vamos a los estudios y la compañía escucha el disco cuando está terminado y mientras han estado pagando facturas. Entonces, esa confianza la ha pagado nuestro éxito. Es algo muy de agradecer. Bumburi, ¿la fama ha cambiado tu estilo de vida y tu forma de ser? Muchas veces estoy en la calle y se me olvida que me he bajado del escenario y muchas veces estoy en el escenario y se me olvida que me he subido de la calle, ¿no? Es bastante complejo esa doble personalidad, pero me gusta mantenerla. Y mi forma de mantenerla es con mis viajes personales. Cuando yo me voy con la mochila es cuando realmente más me siento yo mismo, más alejado del personaje y más cercano a lo que soy en el alma y el corazón. Pero es muy difícil, pero me resulta muy difícil en una ciudad. En Zaragoza muchas veces se me escapan ramalazos que digo, yo no quiero ser así. Bueno, amigos, nos salimos del multiverso y regresamos nuevamente al presente, al 2024. Y como acabamos de ver, pues es muy polémico todo lo que dice Bumburi. Hay cosas que niega que terminaron ser ciertas, como la disolución de héroes del silencio. Han sido unas vacaciones de más de 25 años y todos estamos expectantes. Y como podemos ver, ya se había filtrado la información de que estaba pretendiendo grabar un disco en solitario. Pero lo que sí logró notar es que él ya estaba en una zona de confort dentro del grupo. Tenía ciertos privilegios que le había dado la fama. Y con esto me refiero a que él quería ser una influencia masiva dentro de la sociedad. Querer influir a la juventud para poder tomar acción y tomar decisiones en una época bastante convulsionada, como fueron los años 1990, tal cual como sucedió en la década de 1960. En 1990 la juventud tenía hambre nuevamente de cambiar la estructura de la sociedad. Y eso lo podemos ver plasmado directamente en la composición de la letra avalancha, en donde él llama a la acción, a toda la juventud, a tener que ser algo, a no quedarte estático, a tener que ser algo por la sociedad, a beneficio de la sociedad, a cambiar el mundo. En 1990, en esa década, fue una tendencia juvenil que no era de extrañar. Y eso lo podemos ver plasmado en grupos como, por ejemplo, Rage Again the Machine, o incluso Animal, que tuvo una repercusión bastante grande en Latinoamérica. Y hacían ese llamado a la acción a la juventud, de revolucionar la sociedad en esa época. Espero que les haya gustado esta entrevista a Enrique Búmburi, con datos muy reveladores y muy impactantes, incluso para este 2024. Y otros datos que ya hoy en día son bastante polémicos en torno a la agrupación, en torno a la banda. Y que ya para este 2024 estamos a la expectativa y a la espera de la pronta reunión de Héroes del Silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!